Andalucía pisa fuerte en el sector de la ciberseguridad con el desarrollo de un microchip que genera claves únicas y números aleatorios para incrementar la seguridad de los dispositivos electrónicos de gama media o baja. Además los ingenieros de Catec han creado un dron inteligente para inspeccionar y mantener las redes de suministro. Y en nuestra sección por lo en práctica aprenderemos a traducir mensajes de WhatsApp sin salir de la propia aplicación. Así que si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo tecnológico no te muevas de ahí que en unos segundos comenzamos. La ciberseguridad sigue siendo una de las principales cuentas pendientes en un mundo cada día más digitalizado y más si tenemos en cuenta que sólo en 2022 casi la mitad de las empresas españolas sufrían al menos un ciberataque. La última solución para evitar este tipo de amenazas mide apenas 2 milímetros de tamaño y además tiene sello andaluz. Podríamos estar hablando de un sistema firewall implacable o del antivirus más avanzado del mercado pero no. Esta vez el último grito contra los ciberataques tiene formato físico, es decir, no es software sino que es hardware. Porque ¿qué ventajas tiene este formato en materia de ciberseguridad? La seguridad hardware normalmente para ser atacada no se puede hacer en remoto. Tienes que tener acceso directo al dispositivo y eso es mucho más complejo. Normalmente cuando un ciberatacante no tiene acceso al dispositivo se hace en remoto, lo hace en remoto. Entonces claro, si la seguridad hardware lo vamos a molestar mucho más porque lo primero es que tiene que venir y robarme la tablet que yo estoy usando en mi casa. O sea, al atacante se lo pone difícil, se aburre y se va a atacar a otro más débil. La solución creada por este equipo de investigadores para incrementar este nivel de dificultad es un microchip. En este caso, un nanochip estandarizado para que pueda ser compatible con cualquier microprocesador del mercado. Este es el aspecto que presenta. Podemos ver los diferentes bloques que componen el circuito integrado. En la periferia se tienen los módulos que interconectan hacia el exterior. Los colores que se pueden ver son los diferentes metales con los que se pueden interconectar esos módulos. El circuito mide 1,8 por 1,8 milímetros y la tecnología con la que se ha desarrollado es de 65 nanómetros. Una línea de estas que veis aquí pequeñita puede tener una anchura de una micra. Una mota de polvo son 50 micras, con lo cual las dimensiones y las unidades con las que manejamos son bastante pequeñas. En ese tamaño tan pequeño caben cuatro módulos responsables de cumplir diferentes misiones. El módulo que yo me he encargado de diseñar sería una función física no clonable que se encarga de generar una especie de huella dactilar en el mundo digital que permite identificar de manera única un dispositivo. La gracia es que no es necesario almacenar dentro de la memoria esta clave digital, por lo tanto, se puede generar cada vez que sea necesaria. El usuario no nota ni que su reloj inteligente ni que su tablet tenga o no el dispositivo. Es el microprocesador que de una manera autónoma hace uso del circuito tantas veces como le sea necesario para extraer características que lo dotan de seguridad. Asistimos a la fase de prototipado. Aquí es donde podemos comprobar que efectivamente el nanochip genera números aleatorios para cada operación que realiza. Nosotros encontramos la generación de números aleatorios en uno de nuestros diseños. Entonces, como podemos ver acá, por ejemplo, al realizar cuatro llamadas de este módulo, verificamos en pantalla que cada uno de los números que se ha generado en cada una de las llamadas es diferente. Entonces, esta validación del sistema le da seguridad a nivel digital a todos los módulos que soporta, que pueden utilizarlos para claves, para encriptados, etcétera, para todas las funciones que necesitan. Otro de los módulos es capaz de verificar que los mensajes que se transmiten dentro del microprocesador son 100% auténticos. Si yo soy capaz de generar un mensaje y lo quiero transmitir a otra persona, con este módulo lo que nos permite es ser capaces de decir si ese mensaje ha sido modificado en el camino o no. Es decir, que un atacante ha sido capaz de modificar ese mensaje en el envío o en la recepción de esa información. El desarrollo de este microchip forma parte del llamado Proyecto Spears, una iniciativa para aportar un plus de seguridad a dispositivos IoT, servidores, ordenadores o elementos portátiles presentes ya en todo tipo de sectores. Yo creo que el sector principal son las pequeñas y medianas empresas. Es decir, son empresas que en principio no tienen tantos recursos para poder incorporar seguridad ni a sus infraestructuras ni a los productos que a lo mejor comercializan. Nosotros lo que cubrimos es cómo dotar de seguridad hardware a los dispositivos que en mercado valen 30 o 40 euros. Eso no estaba cubierto. Pero en ciberseguridad aún no está todo dicho con la creación de estos nanochips. Investigadores como los que forman parte de Spears aún tienen muchos otros retos por delante. En innovación ahora estamos trabajando mucho, apasionantes, en proteger al dispositivo ante el futuro ordenador cuántico. Es un nuevo paradigma a nivel matemático donde ya no hay lógica digital de unos y ceros. Estamos hablando de qubits. ¿Qué ocurre? Que algunos de las primitivas criptográficas y de los bloques que nosotros usamos de construcción van a ser vulnerables porque están basados en una matemática que para un ordenador convencional, basado en lógica binaria, es robusto. Pero para esos monstruos capaces de computar en paralelo a esa velocidad no lo van a ser. Y en primera línea de combate estará la tecnología andaluza para seguir luchando contra el monstruo de las ciberamenazas. WhatsApp es una de las tecnologías más populares y más usadas para comunicarnos. Es el servicio de mensajería preferido por los usuarios. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos hablar con alguien en otro idioma? En este polo en práctica te explicamos cómo traducir cualquier mensaje de WhatsApp sin salir de la aplicación. En primer lugar, tendrás que descargar en Play Store la app Gboard. Luego, abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono móvil. Después, entra en la conversación en la que quieras enviar el mensaje traducido y abre el teclado. Luego, pulsa en los puntos que aparecen en la barra de herramientas en la esquina superior izquierda del teclado. A continuación, pincha sobre Traducir. Entonces, aparecerá Gboard. Ahí tendrás que elegir el idioma de origen y de salida del mensaje. Después, escribe el mensaje que quieres traducir en el campo de texto que aparece dentro del teclado y Gboard lo traducirá de manera instantánea en el área de texto de WhatsApp. Una vez hayas terminado, solo tendrás que enviar el mensaje que ha sido traducido y listo. Ya puedes comunicarte en cualquier idioma. Deportista, amante del buen comer y de todo lo que suene a tradicional. Así es Isabel María, una jovencísima creadora de contenidos que desde su localidad natal, Lepe, causa furor entre sus seguidores. En la cuarentena, cuando vino el COVID y eso, yo descubrí el ticto porque yo antes no tenía descargado tictonina y luego yo subía tontería como cualquier niña y todo, pero luego me dio por subir un vídeo con mi cena y eso y ya se empezó a hacer viral y ahora, pues hasta ahora. Gracias a su apetecible dieta mediterránea, elaborada por miembros de su familia y por ella misma, a partes iguales, Isabel María nos hace en cada vídeo una descripción detallada del contenido de su comida. Pues ahora mismo soy creadora de contenido, es lo que me estoy dedicando ahora mismo. Creo vídeo en TikTok, en Instagram y eso, es lo que hago ahora mismo. Casi todo de comida, de receta y todo, pero también subo enseñando la ropa que me compro, las cositas que he comprado, lo típico de mi edad y enseñando pues eso, la ropa y eso, pero la mayoría de comida. Y aunque reconoce que es una apasionada de las redes sociales, su presencia activa la encontramos en TikTok e Instagram. En Instagram y en TikTok. YouTube estoy empezando, pero muy poco. Así que TikTok es mi favorita porque me encanta, que la gente me comenta de muchos países. Instagram, cuando tú subes un vídeo, está más por España, ¿sabes? Pero en TikTok hay mucha variedad de todos los países y a mí me encanta que me vea gente de otro sitio. Y me pregunte mi cultura y yo explicarle por las cosas aquí, me encanta. De hecho, su naturalidad ante la cámara, unida a la sencillez de sus vídeos, hace que sus perfiles en redes sociales se incrementen cada día. Pues yo no tengo ningún plan ni nada porque yo sé de gente que dice, pues este día voy a subir este vídeo. Me levanto y digo, hoy que voy a comer esto, hace tiempo ya que no lo saco en el TikTok. O venga, pongo la cámara y pongo la comida y ya está. Y ya lo que se me va ocurriendo, yo digo, hoy que voy a cenar, pues un bocadillo de chopper. Entonces yo salgo haciendo mi bocadillo de chopper, compro, que eso es realmente lo que yo me como, que no es para el vídeo, ¿sabes? Entonces yo cuando voy a la playa me como eso, pues grabé como yo me hacía el bocadillo. Y es que a la gente le llama la atención, pero yo no, yo para mí es normal, ¿sabes? Es lo que yo hago el día a día. Pero, ¿cuál sería el vídeo que más se ha viralizado desde que creaste tus perfiles en redes sociales? Que una ratita iban a dar para tanto, que me han colocado hasta en la tele y están tranquilos a mi casa. Y si sabe que ha salido en la tele, digo, ¿cómo? Un vídeo que saqué en la ratita, que es el pescado típico de aquí de mi pueblo, el pescado seco. Ahí es que eso se fue, vamos, tiene ya siete millones y pico. Dos o tres, son tres vídeos los que han pegado fuerte, que han sido con la ratita. Y es porque llama la atención lo que es este pescado seco, porque poca gente lo ha visto. Con mucho la gente a Andalucía alguna, pero es que es aquí nada más. Entonces, por eso se ha hecho tan viral. Y es que Isabel María se ha convertido en toda una experta a la hora de mantener la expectación de sus seguidores. En verano yo tuve una sesión que hacía vídeos nocturnos. Que era, pues, a las dos de la mañana subía un vídeo comiendo yogur, mi postre, lo que me comía esa noche. Ahí, eso sí que ha sido también un bombazo. Era otro mundo pendiente de mi vídeo y lo subía y era viral. Pero claro, porque también tenía yo el público diciéndole, a las dos voy a subir vídeos. Entonces estaba todo el mundo pendiente. Pero en sí, la hora que más eso, al mediodía, casi siempre. Pero ya tu público también se acostumbra a las horas que tú subes, entonces ya eso no tiene mucho que ver. Pero, sin lugar a dudas, lo que a sus seguidores más le gusta de ella es su espontaneidad. Porque enseño yo comidas típicas de aquí. Es que les encanta. Es que les encanta que yo suba algo que ellos no han visto nunca. O cosas típicas, por ejemplo, la nahuacamilla, ¿no? Que es la ropa que le ponemos a la mesa. El otro día la nombré y todo el mundo, ¿qué era? Pues ayer la enseñé y a la gente le ha encantado que yo enseñe las cosas de aquí, ¿sabes? Porque yo le digo aquí nahuacamilla, a la ropa de la mesa, pero hay gente que le dicen un montón de nombres. Entonces, pues les ha gustado que ella le explicara cómo yo le decía y lo que era. Por este motivo, su futuro más cercano gira en torno a las redes sociales. Es que ahora mismo está todo a mi favor, de momento. Me va bien en cuanto a visualizaciones, la gente me apoya mucho. Entonces, pues ahora mismo todo me parece eso bien. Si sigo así, es una herramienta de trabajo. Y además que me gusta. Porque yo estoy cómoda, hago mis vídeos, soy natural. Entonces, si tuviera a lo mejor que editarlo y echarle más tiempo, a lo mejor no me gustaría tanto. Porque no es algo que a mí me guste editar vídeos ni nada. Pero como yo lo voy haciendo natural en el momento y eso, pues sí me gustaría, la verdad. Y de momento está haciendo mi herramienta de trabajo. De esta forma, en la actualidad, considera que las redes sociales no solo forman parte ya de su vida, sino que la llenan en gran medida. A mí, de momento, felicidad. Porque me encanta, me siento muy querida, ¿sabes? Tengo un público que me quiere, que no hay malos rollos ni nada en mi cuenta, ¿sabes? Todo el mundo al revés. Alguna que otra persona, pues, critica o lo que sea, pero muy poca, a lo mejor una de mil personas. La mayoría me quiere, le encanta ver mis vídeos. Pues, aunque el futuro es incierto para todos y cada uno de nosotros, todo apunta a que Isabel María, sus comidas y sus historias, seguirán muy presentes en el mundo de las redes sociales. Si te apasionan los viajes y quieres hacer una copia inmediata de todos tus recuerdos, te interesa saber que una empresa española ha ideado el primer álbum de fotos digital que se construye de forma colaborativa. Con el nombre de 51Trips, una app móvil permite almacenar imágenes, ubicaciones o comentarios en el mismo momento en que se esté viviendo la experiencia. El usuario tan solo tiene que rellenar los campos necesarios, añadir las fotografías y esperar a que la herramienta genere un álbum con un diseño acertado que, además, puede mandarse a imprimir. Como hemos adelantado, 51Trips es la primera aplicación de estas características que permite que hasta 8 personas participen en la creación del álbum de manera simultánea. Itinerarios, momentos destacados, resúmenes de la jornada, el resultado final mejora conforme mayor sea la cantidad de información introducida. Además, no podía faltar la ya omnipresente Inteligencia Artificial, que en esta herramienta permite, en todo momento, ahorrar tiempo en la redacción de contenidos a través de un botón. Según sus desarrolladores, invertir apenas 5 minutos al día es suficiente para dar forma a uno de estos álbumes. La manera más ordenada de revivir momentos únicos y tan humanos que ni la propia tecnología puede replicar. Drones inteligentes para la inspección y el mantenimiento de las redes de suministro eléctrico. Un proyecto revolucionario que aumenta la eficiencia y mejora la seguridad gracias a la tecnología. Conocemos las características de uno de los drones que forma parte del proyecto Arial Core. El principal objetivo es desarrollar un sistema robótico en drones dotados con Inteligencia Artificial. Este drone surge a partir de la idea de hacer un proyecto europeo en torno a redes eléctricas. Esta idea, que fue de nuestro director científico Aníbal Ollero, pensó que podíamos hacer diversas tecnologías en el mundo del drone relativas a las líneas eléctricas. Y entre ellas, de las que se han desarrollado en este proyecto, uno de ellos es este drone. Este desarrollo está enmarcado en el proyecto Arial Core, que son básicamente un proyecto europeo con muchos socios, que básicamente se compone de tres partes. La primera es inspección de largo alcance, que se llama, que son múltiples drones recorriendo grandes distancias, muchos kilómetros de línea, para inspeccionar mediante imágenes si hay fallos en determinados puntos. Después, el siguiente módulo es el de interacción física con la línea, en el que está este drone enmarcado, que es trabajos que involucran contacto físico con la línea. Y el tercer bloque sería el de co-working, que le llamamos, que son drones que colaboran directamente con las personas. Por ejemplo, una persona podría, mediante un gesto, decirle que le entregue una herramienta. En concreto, este drone está especializado en las acciones que se desempeñan en contacto directo con las líneas eléctricas de alta tensión. Este drone en concreto es capaz de aterrizar en una línea eléctrica, enganchándose por debajo, y esta línea eléctrica que puede estar en funcionamiento, pues es capaz de inspeccionarla y de hacer un mantenimiento de la línea. Hay una serie de ingenieros que han programado la aeronave para darle ciertas capacidades de autonomía y hay ciertas partes de la misión que es capaz de hacer de forma completamente automática y otras que, bueno, que están, vamos a llamar, supervisadas. Por ejemplo, puede trabajar en la instalación de dispositivos o en la reparación de determinadas piezas, algo que ha supuesto un gran reto tecnológico. Pues principalmente son dos cosas. Para nosotros lo que más nos ha dificultado es, uno, que tiene que operar con la línea en alta tensión. Las líneas llegan hasta 200 y pico mil voltios, o sea que el drone tiene que ser capaz de resistir toda esta tensión. Y, segundo, el anclaje en la línea. Cualquier operación que se haga física, que involucre un contacto físico con un dron, es bastante complejo porque, como imaginarás, el dron tiene muchas perturbaciones, el aire y demás. Entonces, el hecho de acercarnos a una línea que al final es un cable de 7, de entre 7 y 10 milímetros, y atinar para engancharlo y controlarlo en esa precisión tan pequeña y con esas interacciones, ha sido una de las partes más complicadas. Pero, ¿cómo consigue el dron esa precisión en el anclaje a la línea? Pues estos serían los sensores que utilizamos para la detección de la línea. Son dos sensores, uno en la parte frontal y otro en la parte trasera, que son iguales, son láser. Al final lo que tiene es un láser que gira a gran velocidad y detecta cualquier cosa que entre en el plano en el que está colocado. Entonces, con estos dos puntos detectamos la posición y la orientación de la línea para poder anclarnos a ella. Además, cuenta con un brazo manipulador que es capaz de hacer esas partes de manipulación y esos trabajos que son necesarios en la línea, y cuenta con una serie de capacidades de software que se le han programado para hacerlo, vamos a llamar, inteligente, y que sea capaz de realizar estas operaciones de forma automática. Tecnología que ofrece multitud de ventajas, por ejemplo, mejorar la eficiencia y contribuir a incrementar la seguridad del operario. Pues principalmente diría dos. La seguridad lo primero, por supuesto, porque como he dicho, nosotros muchas veces pensamos en una línea eléctrica, en la línea que va al lado de la carretera, que no tiene ningún problema, está ahí perfecta para que la gente la opere. Pero también hay que pensar en líneas que a lo mejor surcan un valle a 200 metros de altura del suelo, o en terrenos muy difíciles de acceder por los operarios. Entonces, ahí, en lugar de un operario tener que subir y arriesgar su vida, puede utilizar esta herramienta y solucionar el problema. Pues a nivel personal, uno se siente orgulloso de participar en estos proyectos de gran envergadura, en los cuales podemos mejorar las condiciones de seguridad de estos trabajadores de líneas eléctricas y, además, formar parte de un gran equipo que, la verdad, es pionero en este tipo de tecnologías mundialmente y eso le hace a uno sentir bastante orgulloso. Un proyecto europeo que sitúa a Andalucía en una posición estratégica en torno al desarrollo de drones inteligentes que pueden aportar grandes beneficios a la sociedad. En los años 90 del siglo pasado, los videojuegos de rol vivían una época dorada de la que salieron sagas legendarias como las de Dragon Quest, Chrono Trigger y, sobre todo, Final Fantasy. Tan onda fue la huella que estos títulos dejaron en los jugadores de entonces, que aún son muchos los nostálgicos que reclaman volver a la magia de aquellas aventuras. Un estudio español ha escuchado sus súplicas para lanzar el que ya es para muchos uno de los mejores videojuegos del año. Con el título de Sea of Stars, mar de estrellas en nuestro idioma, se presenta un tesoro de nostalgia que mezcla la exploración de un mundo de fantasía, combates por turnos y una historia que verdaderamente engancha. En ella, dos personajes principales, los llamados Niños del Solsticio, tienen que enfrentarse a una serie de criaturas malignas haciendo uso de los poderes del Sol y de la Luna. Con un planteamiento a priori sencillo, Sea of Stars lograba cumplir los objetivos de sus desarrolladores al vender más de 250.000 copias en su primera semana en el mercado. Con anterioridad, Sabotage Studios, el equipo responsable del juego, ya había trabajado en The Messenger, una revisión del mítico Ninja Gaiden de Nintendo que sorprendía en 2018 y que sabía aprovechar los elementos más destacados del clásico. De igual manera, en esta ocasión, han tomado elementos que funcionaron en su momento en distintos juegos y que aquí se conjugan, dando lugar a un conjunto que a más de uno le hará ansiar el siguiente lanzamiento del estudio español. En nuestra agenda tecnológica de esta semana, te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. A finales de noviembre, Sevilla acoge la décima edición de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías, un encuentro organizado por la Diputación de Sevilla a través de su Oficina de Transformación Digital que tiene como objetivo poner sobre la mesa las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Unos días después, se celebra en Zaragoza la BDZ 2023 Web3 y Blockchain. Se trata del evento más importante sobre Web3 en español que traerá a las startups líderes en esta tecnología. Sin duda, una gran oportunidad para conocer los detalles y novedades en torno a este ecosistema del Internet descentralizado. Llega a Málaga Lead in Girls, un encuentro que expone las posibilidades laborales para las nuevas generaciones. Una ocasión para que jóvenes de educación secundaria puedan diseñar un futuro profesional que se eleje por completo de los estereotipos de género, desde científicas, ingenieras hasta matemáticas o directivas. Distintas profesiones que contarán con representación para compartir testimonios y experiencias personales.